Creo que comenzó porque mi mamá era médica de acción rural y se vino a trabajar a Santiago del Estero y nos vinimos todas con mi familia. Y así un poco eso y otro poco una pasión de mi padre que la tengo yo del vínculo con los paisajes y con el trabajo colectivo fue haciendo que a través de mi paso por Atamiski, Tintina y Pampa de los Guanacos se fuera despertando mi vocación y se fuera santiaguinizando mi sentir. Pertenezco a una generación que todavía estuvo muy marcada por los roles de género y en ese caso nos permitimos balancear más lo racional con lo emocional y desde ese lugar creo que se construye de forma diferente. Desde todos los grupos en los que participo y trabajo mi interés es poder visibilizar la importancia que tienen las comunidades locales en el mantenimiento de los bosques en todas las dimensiones de la sustentabilidad. Me preocupa poder contagiar esta necesidad de preocuparnos por el futuro de los bosques, que se puedan dar nuevos modelos de desarrollo donde los bosques aporten a una forma diferente de desarrollo social y de buen vivir. Necesitamos volver a creer en nuestro potencial y darnos cuenta que los bosques son nuestro futuro aún más que ayer. Necesitamos sentir orgullo de ser lo que somos, una de las provincias con más bosque de la Argentina y dueños de un ecosistema único en el mundo. Gracias por ver el video.